El vivo al gozo Voy a seguir con mi venganza Por fin Y el muerto al pozo Realmente lo siento por tener que darles esta noticia El paciente Jessica Beltrán ha muerto Habrá llegado hasta aquí la diablo Sin senosía y paraíso Este martes 10 de la noche Por el 5